Estamos aquí en el quirófano con el Dr. Félix Márquez, estamos aquí en el hospital de Vive Plastic, aquí estamos en el quirófano. Estamos con el Dr. Félix Márquez, ¿cómo está doctor? Hola adults, aquí estamos con ustedes, queremos presentarles cómo se realiza la luxación costal. Como saben, este es un procedimiento que va en conjunto con la lipo 360. Se los queremos presentar para que vean cómo se realiza en vivo. Bueno, aquí nos tocó recibir el mensaje a la paciente cuando recién nos mandó. Ella lo que quería era una liposucción para hacer mejor cintura, caderas, y nosotros decidimos en equipo realizar la luxación costal también, se lo sugerimos a la paciente. Doctor, ¿algunos riesgos relacionados a la luxación costal? La luxación costal es un procedimiento seguro, es un procedimiento que no todas son candidatas, tenemos que ver que sean candidatas, y se debe hacer con lipo 360. Es un procedimiento seguro, que se trabajan las últimas dos costillas, que son cartílago, y solo cambiamos el ángulo para que sea más chica la cintura, pero no hacia adentro, no lastimamos nada. All right, so we're going to keep on going, we're doing the liposunoxation, so this is a safe procedure, what the doctor just said in Spanish. So what we're going to be doing is that we're going to hear, we're going to see the procedure. It's very important that you see how the lipsticks looks at it, and you're going to be seeing the result right after. So we're just about to see and actually appreciate the small waste that is made through doing the liposunox, so you're going to be seeing, and that's the name, the signature of Dr. G, just doing incredible waste. It's very important that you see how it's made, so you know what procedure you should do, and you can also appreciate the result right after. It's going to be very important, you guys, that you actually can see this, and yes, he's going to be breaking the lip. Apparently, it's broken already. Well, it's actually called the liposunoxation because it's not actually breaking, I'm sorry about that, but it's actually subluxating, so it's a carnage that you don't have to break to create that small waste. It's just subluxation, which is basically like when you hear about somebody popping the chest, popping the elbow, yes, it's something that it's reversible right after, but what we're going to be doing is that we're going to place a faja garment just to create an incredible waste. So you can see how the waist is so much smaller. Doctor, aquí se ve mucho más chica la cintura. Es correcto, aquí se ve el área de las cortillitas, en este caso como es cartílago, es el oxano, y quedó mucho mejor definida la cintura. Es muy importante que sepan que este procedimiento, como lo mostró el doctor, es un procedimiento seguro, y vamos a explicar un poquito más, y vamos a asegurar que la paciente ahorita esté 100% bien, y lo vamos a hacer del otro lado. Ok, bye. So usually in these kind of cases, it's very important that you understand that this procedure is made by a professional plastic surgeon, and it's very important that you see how the result is very important, that you see how much improvement you have. And it's not for everybody because there is people that look for natural results, which is very important. Some other people look into more notable results. ¿Cómo estás, José? So José, apparently he is a patient that already experienced the work of Dr. G a couple of times. I want to ask José if he can actually join us in the speak right now, if you cannot because you're not ready. Maybe you can tell us how do you feel about the procedure, and if you have the refluxation, or if you do not have it. Muchas gracias, estamos aquí bien contentos de estar en el quirófano, aparentemente ya vamos a hacer el otro lado, les voy a explicar también en español, les vamos a explicar en inglés, en español, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo, disculpen que no sea tan frío en inglés. Por tu vez. Por tu vez. Por tu vez. Por tu vez. Ok, doctor, ¿qué es lo que va a hacer ahorita? Ahorita estamos localizando las costillas, las dos últimas costillitas. Ahorita vamos a hacer la luxación del otro lado. Vamos a hacer la luxación. Ya les digo ahorita, ya les digo, primero las tienes que localizar bien. Ok, ahí están localizadas, doctor? Ahí están, ya las localizamos. ¿Y cómo sabe cuáles son las que tiene que usted luxar? Son las dos últimas costillas, se tocan, y son las que vamos a luxar en este momento. Ok, so just let me explain to you what he's doing right now. He's doing the rib lux, so he's kind of pushing with his both fingers into the area that is weak in the rib. So apparently he's gonna pop them up just to make sure that he actually made the ribs of luxation. And it's a safe procedure because you're not actually breaking anything. You're just actually doing the pose. Basically, the pose of therapy is the one that is important. When you use your garment, you fertilize it. It's going to make that small waist. It's gonna be permanent also. The only way that some people could actually see that they're not actually getting the result, if of course they're not worth the fat half, right? Okay, so right now, so just making sure that everything is perfectly healed before we can actually post a picture of the after of the patient. Because for everybody, it's kind of different. And of course, for some of you, you will not feel discomfort. Some of you will. But the thing is that it's associated to liposuction as well. So basically, liposuction, it's a little painful sometimes. Okay. So this is the perfect waist right here. Okay. So this is the perfect waist. And doctor, this, este, este resultado, ¿cuánto tiempo dura? Es permanente. Sanará en conjunto con tu liposcultura y tienes que utilizar tu faja, que es parte de la compresión que se necesita para tener el mejor resultado. ¿Es más doloroso que hacerse la liposucción o es igual? No, es menos doloroso lo que es la luxación porque lo que se siente es la liposcultura. La luxación es dolorosa. Muchas gracias. And trust me that I can tell you myself, as a former patient as well, I did liposuction with Dr. G. I can tell you that. And it's, I'm very weak when it comes for a sharp pain. So I, I did not have a lot of discomfort. Only the first two days, it was really painful when I get the massage. But massage was really relieving as well. So I, I could say I would do it again, definitely. And I think everybody would actually do a liposuction since it's a very common procedure. So if everybody can take it, you can take it. It's not a problem. So he just said that it's not an extra pain when he does it or he does not, does it. Okay. Muchas gracias, Yasmin. Thank you very much, Yasmin, that you've been referring right here a lot of patients, a former patient. And we have your pictures. I'm going to send it to you. So if you let me approve, we'll make that beautiful video to post if you want to. Thank you. What does more natural results? Yes. Doctor, how are you? Are you going to ask me a question? Yes. Are you with the look of the patients of naturales? The new? The Kim Kardashian has a gasose. It's very good. But he has a big pump. Are you also known that it is a very good result. Are you possible results of natural results? Claro que sí, nosotros veremos en tu consulta prequirúrgica qué resultados estás buscando, veremos cuál es tu anatomía, cuál es lo más adecuado para ti, para tu estatura, para tus piernas, que hay un match de las piernas con la cadera y los glúteos, y así buscaramos el mejor resultado para ti, puede ser un look notorio, puede ser un look natural, lo veremos el día de tu cirugía. Y por ejemplo, esta paciente que vamos a mostrar ahorita, ¿usted opina que son resultados notorios o qué le pidió la paciente? Esta paciente, sí, ya viene en un segundo round, casi siempre la mayoría de las pacientes en un segundo round buscan algo notorio, entonces verán que es algo notorio, pero que también es un match con su cuerpo, tiene un acorde a sus piernas, a su cadera, y tiene una muy bonita proyección. Dice Joe Brad, dice, you gave me natural results, I want to come back for my second round. Yes, the second round will be better. Dicen muchos pacientes, también este varones, que están muy contentos con su trabajo, tenemos a José Sánchez, que se operó hace poco, que nos está mandando mensaje, nos está viendo aquí. Tenemos a Brad aquí viéndolo, todos están muy contentos con su trabajo. ¿Y qué tanta experiencia tiene usted operando a hombres? También tenemos muchos pacientes varones, muchos pacientes de todos los estilos, también así como en las mujeres, también en los hombres, nos pide cada uno su estilo, su característica. Y nosotros nos adaptamos a cada uno, ahí podrán ver la gran diversidad que hay, hay hombres que se quieren ver fit, hay hombres que incluso quieren ver la depresión en las partes laterales del glúteo, que es muy fit, que solamente quieren proyección. Y hay otros que quieren cadera, que quieren glúteo, que quieren un heart shape, también lo podemos hacer. Entonces esa es la gran variedad de resultados que podemos dar en un BBL y no solamente en el glúteo, sino también en el cuerpo, que podemos hacer un look fit, definir pectorales, definir el abdomen, la cintura. Hay muchas cosas que podemos hacer. Perfecto, ok, vamos a mostrar el resultado cuando usted esté listo, autor, y la autora también, Andrea, que nos mueste, ¿está bien? Está bien, aquí tenemos qué fue lo que hicimos en conjunto. Si quieren, vengan acá. Ok, ¿podemos hacerlo de este lado mejor? Sí, eso va a estar de frente acá. Para que no se vea ahí. Sí. Ok, bien, aquí tenemos un segundo round que les queremos presentar. Un segundo round de liposcultura, un punto con la doctora Andrea, con el doctor Ibrahim y el doctor Raúl Ávalos, somos el equipo. Siempre estamos varias personas cuidándolos. También siempre tenemos una cuidadora, que ella va a estar al pendiente de ustedes. Ella siempre está acompañándonos en la cirugía. Esto es muy, muy importante, que tengan la seguridad, que siempre, aparte del equipo quirúrgico, hay alguien que te está cuidando. Que siempre está detrás de ti. Que siempre puedes tener la certeza de que no solamente vamos a cuidar la cirugía, sino también vamos a cuidar tu privacidad y tu seguridad. ¿Sí? Bien, pues aquí tenemos el resultado de lo que es el hipo 360. En este caso ya vieron la luxación. La luxación nos ayudó a tener ese máximo resultado en la cintura. Y como ven, tenemos un match muy adecuado. Tenemos su cintura, que hace acorde a la espalda, que definimos la curva, el famoso de Rier. Y también le dimos proyección al glúteo y caderas. Que si lo vemos de abajo y de arriba, también se puede ver mucho mejor el corazón que tanto nos piden, el heart shape para ustedes. Muchas gracias, si les gusta, aquí estamos. Aquí está el equipo, el doctor Ibrahim Gusto, el doctor Andrea. Y detrás de cámaras, siempre cuidándonos en su cabecera, el doctor Raúl Ávarez. Ahí está el equipo. Muchas gracias, aquí estamos con ustedes. Gracias a los hidroplásticos, estamos para ustedes. Gracias por acompañarnos y síganos mañana, tendremos más cirugías para ustedes.